chicas que creen un colaborativo bienvenidos sean todos a este videito especial porque es un colaborativo con mi hermosa de network ella tiene un canal de youtube precioso con muy hermosa calidad de imagen muy claro muy muy iluminado es una mujer especial muy 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 emprendedora es muy es profesional sabe muy bien ella lo que hace ella me encanta como trabaja y aquí lo que voy a hacer es un colaborativo con ella y el tema era encapsulado chicas aquí como pueden ver voy a tratar también de hacer el diseño de que subí este una fotito en facebook para todas las que me lo pidieron solo que como yo les comenté en facebook yo no tenía el la colección tones que usé con mi amiga aimé que le hice sus uñitas no grabé porque en realidad se me dificultó mucho pero esta vez aquí está es que para mí el encapsulado si es un poquito más tardado un poquito más complicado que en un solo tono así que pues aquí está lo traté ella y yo quedamos en un encapsulado y pues yo dije me aviento tengo que poder y pues aquí voy chicas yo hice lo que pude con lo que yo tenía esta colección ella me la regaló creo que es de por ahí en la tapita dice creo que ustedes la van a conocer chicos sorry que yo sea tan bruta pero este aquí voy a encapsular naturaleza muerta y florecitas de goma y este y pues la verdad no nada fácil pero ahí estoy haciendo el intento siempre me gusta como lo comentado hacerlo estas uñas son en más cortito las otras las de aimé eran largas aimé mi amiga ya las se las hice largas entonces lo siguieron mejor pero el tema era el encapsulado y pues no lo grabé para que no me miraran batallar pero aquí lo voy a hacer es un encapsulado en una más corta creo que es más difícil cuando es en uña corta pero lo estoy tratando como ven están las florecitas de goma y ahora lo que voy a poner son una colita de sirena rosita rosita neón alrededor de la uñita es un rosita muy este brillante muy un color muy fuerte y es lo que voy a aplicar alrededor de las florecitas en los huequitos donde está la uñita y después voy a poner como un confeti así chiquitito como igual colita de sirena pero más chiquita igual en el mismo color tono rosado chicas esas colitas de sirena que estoy usando en tono rosa se las compré a una hermosa en facebook que se llama maría elisabeth mandujo si ustedes me tienen en facebook ella vende los sobrecitos muy muy buenos este muy buena cantidad en sólo 50 centavos de dólar y creo que el envío es gratis no recuerdo bien pero les invito a que la busquen también ella este tiene diferentes decoraciones no nomás esa tiene de diferentes y a mí me gustó esta vez el tema fuera color rosa para que diera un poco de parecido a las que subía facebook que todas me pidieron que les mostrara cómo las había hecho chicas perdónenme yo sé que me gusta grabar siempre mis trabajos pero esa vez de verdad que si me dio un poquito de dolor de cabeza ahí está otra vez la colita de sirena muy pequeña en color rosa como pueden ver brilla hermoso y aquí lo que voy a aplicar son unos dijes de metal bien pequeñitos como este es de una barbie y el otro es una boquita y una florecita en metal muy pequeñitos chicas mil disculpas otra vez yo voy a hacerles un día un vídeo de mi rincón porque yo no soy de las que tienen mucho estos dijes que yo estoy colocando aquí me los regalaron en un su en un swap así que perdónenme no tengo manera de decirles cómo los puedan conseguir ustedes pero un día les voy a grabar mi rinconcito para que vean lo poquito que yo tengo pero lo hago funcionar y este en realidad estas uñitas quedan transparentes traté de hacerlo con lo que yo tenía formar un poquito de este el tema de las uñas de mi amiga y me en las uñas de mi amiga y me hice la almendra pero aquí no la quise hacer porque estaban muy cortitas chicas así que no iba a lucir sentí que no iba a lucir y por eso preferí no hacerla esta mezclita está bien bien brillosa hermosa hermosa irridicente parece transparente irridicente no sé pero brilla tanto tan hermosa de verdad esta colección creo que es de mango manolo creo algo así yo no recuerdo de quién es esta colección usted esa es la tapita de la colección esa es la tapita que ven ustedes ahí es de la colección ahí puse una florecita chicas y luego me arrepentí no me gustó como se miraba y después la quite las quite pero bueno el tema es de mi colaborativo chicas ya echándole un poquito de relajo por allá me desvié las invito a que pasen al canal de mi amiga les voy a dejar el enlace a su vídeo en mi cajita de descripción para que pasen a ver qué realizó ella o qué se le ocurrió a ella de un encapsulado yo sé que ella va a ser un hermoso trabajo chicas pasen a verlo por allá y si les gusta el canal de mi amiga suscríbanse también para apoyar ella es una persona muy humilde muy 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 buena gente la verdad yo la quiero mucho y de verdad te agradezco amiga que hayas hecho este colaborativo conmigo de todo corazón y dios te bendiga siempre siempre y que te lleve al camino al éxito te lo mereces ok y de verdad chicas pues esta es mi creación en una idea de unas uñas encapsuladas y pues como les comento para mí es un poco más difícil pero no imposible porque siempre hay que tratar siempre y en las uñitas de mi amiga y me les quiero platicar me quedaron parecían tortas pero le dije yo la miraba como con cara de susto pero al final le dije amiga no hay nada que la lima no lo pueda arreglar pues que me aviento con la lima me puse a limar para para tratar de arreglar esas tortas que le hice para tratar de encapsular tan bonito bueno la verdad es que también esa colección estaba bien hermosa y yo le puse y le puse y le puse porque me encantaba el brillo y quería que brillaran bien mucho pero si al final me tardé limando es allí donde entra mi consejo donde que mejor ustedes pongan el acrílico se evitan el limado para tardarse menos tiempo entonces estos pincel este pincelito que yo estoy usando me preguntan mucho y siempre se los he comentado es un número 8 este pincelito dice solamente las pocas en las letritas que se les alcanza a ver dice que es un coliski número 8 yo lo aplasto cuando termino de trabajar para que agarre esa forma cuadrada la verdad que trabajo muy a gusto porque las cerdas o las y las cerdas del pincel son cortas y me permite muy bien moldear mi acrílico otra cosa que tiene mucho que ver chicas es su monómero su monómero les va a permitir moldear o secar su acrílico si les seca su acrílico a la hora de que ustedes lo quieran barrer ya no se puede barrer y se queda piedra y entonces ahí si ya no hay ni quien nos ayude hasta más que la lima y pasándola no la pasaríamos limando y pues nos vamos a tardar y lo que la gente quiere es que uno no se tarde y pues sinceramente yo les mega recomiendo el monómero de mia secret es me se me permite moldear muy muy bonito mi acrílico no me lo seca rápido cuando voy a hacer una flor en terres de lo que yo hago es agarrar otro monómero para que si me lo seque más rápido un monómero que me ayuda a secar rápido son los de bajo olor los de bajo olor son los que secan muy rápido el acrílico y eso es el que yo uso no es especial no es específicamente una marca y como saben yo compro donde puedo y pues este también trato de buscar económico chicas porque yo no tengo todavía un negocio bien establecido si se los he comentado entonces yo trato de buscar lo más económico y yo compro en cantidades muy pequeñas hice un videíto cuando ahora este fin de semana que andaba por allá en los ángeles grabé un videíto chicas y me me dijeron y me comentaron varias que querían un vídeo de la tienda donde yo voy a comprar mis cosas son dos tiendas chicas ya las dos tiendas ya les publiqué ahí en mis vídeos pasados las tarjetas de ellos así que este cuando esté por allá en la tienda grabaré las dos tiendas para que ustedes las miren y este y de echen una llamadita a ver si pueden por ahí ustedes ordenarse algo son precios muy económicos pero también muchas veces son marcas locales no van a encontrar una marca muy conocida y pues lo único que yo sí les recomiendo en acrílicos chicas pueden comprar acrílicos de cualquier marca lo importante es el monómero el monómero para mí es lo que da la diferencia en nuestro trabajo igual las puntas igual la lima chicas las que liman a mano ahorrense un poquito de billete mi drill me costó 27 dólares chicas ya con el envío incluido en ebay lo compré tengo un vídeo también donde les muestro mi drill o mi maquinita pulidora hace mucho la diferencia nos ahorra mucho tiempo chicas esta punta que yo tengo está haciendo todas las funciones en uno lima y pule a la vez es un grano fino es una carbaya en grano fino y de cerámica no se calienta son pequeñas cosas que hacen la diferencia nos ayudan a tardarnos menos tiempo esta me costó 10 dólares chicas por ahí también les he compartido ya los enlaces de ella este mucho por ahí por acá por algún lado y pues la verdad que también muy muy recomendable porque hace todos los trabajos ya después de esta lima yo ya no pulo ya no más paso a decorar y pongo mi finish gel es todo lo que hago bueno chicas espero que les haya gustado mi vídeo que pasen por allá al de mi amiga que el su vídeo estará en la cajita de descripción para que puedan ir a buscarla y pasen a ver qué hizo ella aquí lo único que voy a hacer es decorar esta flor es de goma ya viene hecha solo la pego con con el pegamento y decoró con poco de perlita y de cristales color rosa y color aurora boreal y ese es un ópalo rosa un ópalo blanco pero un ópalo blanco y el único es la única uñita que decoró para no tapar mucho este el tema que era el encapsulado para no taparlo mucho entonces es la única uñita que decoró con los mismos tonos de color que era todo el tema pues rositas así que pues espero que les haya gustado y que los haya entretenido un rato y los haya instruido en algo de perdida por ahí chicos de verdad me da tantísimo gusto mirar sus comentarios que me que me dicen que yo les he ayudado que yo las he motivado que yo les he dado un consejo que de verdad les ha servido de verdad no tienen idea el gusto que me da saber que a gente y he podido ayudar con mis vídeos eso era mi objetivo yo le siempre he comentado que yo hace años cuando empecé a esto de las uñas a mí me gustaba mirar vídeos y casi no había en aquellos tiempos nada más había tres cuatro canales y este y no nos decían tanta información yo eso era mi objetivo ayudar a toda la gente porque en realidad cuando tomas un curso no es lo mismo a cuando tú no no es lo mismo a veces te quedas lleno de dudas y después dices ay ahora quién me las va a responder pues aquí espero yo es poderles ayudar cada pregunta y cada duda que ustedes tengan aquí el resultado final de mi vídeo y de corazón de corazón muchísimas gracias los quiero mucho gracias a ustedes es que yo sigo aquí y de verdad que dios me los bendiga a todos aquí mi videíto colaborativo con mi hermosa amiga de newek y espero que a ti te haya gustado mi hermosa mi diseño y los veo pronto en otro videíto adiós hoy mi chica está la escuela así que no la van a escuchar en este vídeo pero la hilita les manda saludos bye